Sube a la escumbre, ha de visar para todas partes Ha de visar el sepulcro de mis padres Ahí me encontré como la pluma en el aire Como la piedra que no encuentra su lugar ¿En dónde están, en dónde están, padres queridos? ¿En dónde están, en dónde están, padres de mi corazón? Si están en el cielo, dándole cuenta al Criador Si están en la gloria, mándenme su bendición ¿En dónde están, en dónde están, padres queridos? ¿En dónde están, en dónde están, padres de mi corazón? Si están en el cielo, dándole cuenta al Criador Si están en la gloria, mándenme su bendición ¿En dónde están, padres de mi corazón? ¿En dónde están, padres de mi corazón? ¿En dónde están, padres de mi corazón?